Un solo instante de amor. Solo uno. Para que podamos ser lo que verdaderamente somos. Ilusiones de nuestro propio deseo. Soy Julieta Ortega. Siempre me pregunté cómo hacen las demás con temas que me importan. Por eso decidí encontrarme con distintas mujeres para responder a mis propias preguntas. Porque somos nosotras y también soy yo. Nuestro primer encuentro fue a todo fuego porque realmente nos sentíamos muy afín el uno con el otro. Con mucho entendimiento, mucha comprensión, mucha escucha. Una relación con la gente parecida, una relación con la música parecida. Todas esas cosas son las que te hacen de repente pegarte a una persona como fue en nuestro caso. Nancy Duplá tiene una de las parejas más sólidas que conozco. Es una pareja integrada por dos actores, dos personas que se dedican a lo mismo, con profesiones que nos exponen tanto. Y sin embargo ella lo lleva adelante con tanto amor que siempre que los veo juntos me pregunto, ¿cómo lo lograron? ¿Qué hay al principio cuando conoces al hombre de tu vida? ¿Es algo enorme y contundente pero que solo tiene que ver con la atracción? ¿O aparece esa cosa de acá me quedo? En mi caso sí, porque yo lo conocí a él, empecé a trabajar con él y al tiempo me di cuenta que no solo toda la energía me atraía a él en el lugar donde estaba y con quien estaba hablando. Pero eso porque te gustaba. Sí, me gustaba. Cuando te gustaba y el querés ir ahí donde está. Sí, exacto. Pero bueno, había estas gran similitudes y esta gran confianza que existió entre nosotros desde el primer momento, como si habláramos el mismo idioma. Y como los dos veníamos también de relaciones que se estaban terminando y demás, también nos supimos contener y comprender desde ese lugar, porque a los dos nos costaba separarnos de nuestras relaciones anteriores. Y el hecho de que también hayamos vivido ese proceso con los tiempos que corresponden, también hizo que nos unamos de verdad. Porque los primeros tiempos fueron, tengo la certeza de que necesito y quiero estar con esta persona, pero este no es el momento. Y tuvimos la templanza como para saber esperar. A los 17 lo conocí, casi 18, y desde ahí que empecé a salir con él. ¿Cuántos años te lleva a él? 20 años, 21. Y físicamente te encantó todo, todo, todo. Es el tipo de hombre que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta el hombre que todo lo que tengan adentro sea tan fuerte que les sobrepase el cuerpo. Cuando no les importa a quiénes son, qué cuerpo tienen, qué ojos tienen, qué cara tienen, o sea, la locura es mayor, la personalidad es mayor. Eso me parece súper atractivo. Hace dos años el éxito de graduados era el programa del año, era un éxito rotundo, vos eras la protagonista, no parabas de trabajar, eras una persona a la que le estaba yendo todo lo bien que te puede ir y se lo pudo bancar él bien. Todo ese año de graduados, él no solo me acompañó, sino que también trajo el pan a casa porque él supo que en ese momento no podía no estar haciendo algo. Así que hizo una obra de teatro que fue muy bien. O sea, que de día estaba él y cumplía con ausencia. Exactamente. Y para la pareja fue algo rarísimo porque nosotros que somos personas que realmente como que nos abastecemos el uno al otro, necesitamos estar juntos. Yo llegaba a elaborar todo el día y él se iba al teatro, así que nuestros puntos de encuentros eran muy chiquitos, muy acotados, pero muy fuertes, muy... Quiero dormir al lado tuyo y hacerte las compras y cargarte las bolsas y que no me importa que comas de mi plato y reírme de tus paranoias y regalarte discos que nunca vas a escuchar y sacarte fotos mientras dormís y decirte cuánto me gusta tu pelo, tus ojos, tus labios, tu cuello. Había tensión sexual, eso, te juro. Se gustaban, como eso me pareció. Me llamó mucho la atención. De verdad que no está presente eso en todas las parejas de años. No, no. A veces está lo otro que vos decís, que es como un amor muy profundo y una cosa de este es mi par, este es mi compañero, que eso ya me parece como casi primero en la lista, encontré un compañero de ruta y todo eso. Pero aparte, sentí que eran dos personas que la pasaban muy bien juntos, que se gustaban. Esa es una de las claves, me parece. Depende de cómo tenga uno la libido puesta en el sexo, ¿no? En nuestro caso es muy importante, tanto para él individualmente como para mí individualmente, siempre lo fue. Y me parece que esa es la base del conocimiento y la picardía y la confianza extrema. O sea que el sexo, vos decís que es una de las cosas que puede unir a través de los años, puede hacer que dos personas sigan juntas. Sí. El camino recorrido es lo que te da todo, es lo que te da la experiencia, la sabiduría, la transformación, inclusive sexualmente. Inclusive si la persona que tenés al lado es la misma persona que vos conociste hace 20 años atrás. Poder satisfacer su fantasía, que el otro sienta que está siempre atraída por él, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir elegante, hacerlo sentir que tiene rico olor. Y viceversa, hace que haya como un compañerismo implícito que nos hace ir como de la mano juntos en el camino de la vida. Yo creo mucho en el amor, creo que hay amores que surgen de inmediato, hay amor que abrís por amor a otra persona, ¿no? Entonces es algo real para mí, por conta de mi familia que crecí viendo eso. Está bueno cuando encontrás con alguien y podés empezar como a construir un vínculo. Encima, qué sé yo, convivís y está todo bien, está buenísimo. Yo hace cinco años que estoy de novia y para mí pasó un año. Como ni me doy cuenta, no es una carga pesada, así como, es como algo familiar, digamos. Mimí Maura es una ardiente y talentosa cantante de Puerto Rico. Encontró a su compañero de vida y de escenario, Sergio Rotman, saxofonista de los fabulosos Cadillacs. Juntos reafirman su amor todos los días desde hace 14 años. Nos conocimos así como músicos en realidad. Y según él, él se enchuló y se flashó conmigo desde que me conoció. Y de verdad que nos hicimos amigos. Así fue la relación, escribiéndonos cartas por correo. En esa época todavía no teníamos todos internet en nuestra casa, así que nos mandábamos cartas por correo. Y al paso de, no sé, de unos meses, él volvió a visitarme a Puerto Rico. Y después ya se volvió una costumbre de cada seis meses se aparecía por ahí. Y al año y medio empezamos a vivir juntos y nos fuimos de gira juntos. Así que fue un proceso que tenía que ver con la música, generalmente. Desde que él llegó a casa, teníamos la playa cerca y con la guitarra nos íbamos a tocar solos en la playa. ¿Qué pensás que tuvo esta relación con todo esto que funciona, que vos contás también, de diferente? ¿Por qué pensás que esta funcionó? Te pregunto yo que no, que estoy sola. No, vamos, vamos, tú puedes. ¿Por qué te pensás que esta funcionó y todas las demás no? Con Pablo sentía un compromiso que me incorporaba a todo lo físico y algo más que lo físico. Parece que funcionó, que fue la casualidad de habernos encontrado. Porque yo me creo naturalmente monogámica y creo que Pablo también lo es. Y la monogamia no es algo que se construye con el tiempo, es mi objetivo en la vida. ¿Lo sentís o no lo sentís? Por eso me parece válido que la gente no se una o se separe si no va. Bueno, yo milito el amor porque me parece que es lo que puede salvarlo todo y que venís a eso. Que todo esto va a sonar new age y cursi, pero es la aposta, no hay mucho más. Venís a eso, estás hecho para el amor, te mereces el amor. El amor existe, existe una o varias personas a lo largo de tu vida que puedan darte amor, curarte, mejorarte, hacerte crecer. Las cosas hechas con amor son mejor, la gente que encontró eso, que ama y vive de eso es más feliz. Hay que animarse al amor. La opción del matrimonio no es fundamental para muchas mujeres y sin embargo es sumamente importante para otras. Puede ser por tradición, como forma de sellar esa relación o simplemente festejar el haber encontrado el gran amor de sus vidas. Mi casamiento, realmente yo no sé si alguna vez vi una novia tan contenta, yo estaba muy contenta y él estaba muy contento de festejar eso. Éramos como novios, muy contentos de haber firmado y de haber ya pertenecer a otra cosa. Alejandra es una bella mujer colombiana de 24 años, que encontró el amor de su vida en Argentina y está a punto de casarse con él. ¿Cómo va a ser tu casamiento? Queremos realmente que sea una celebración y una fiesta y un disfrute de todos, que sea lo más natural y fluido posible. En Colombia somos más conservadores y creemos aún mucho más en el matrimonio como institución, como rito, como ceremonia. Y Martín, que es argentino, no tenía esa misma noción. Creía que el matrimonio de pronto era un trámite, algo aburrido, un poco engorroso, como acartonado. Y en algún punto se le esfumó lo romántico de todo lo que representa el matrimonio. Y fue una idea de la cual él se enamoró estando conmigo. Lo vi y sabía, no sabía que iba a pasar todo lo que está pasando. Pero sí que iba a ser alguien importante en su vida. Sí, sabía que él iba a ser parte de mí de alguna u otra forma para siempre. En mi familia hay historias muy fuertes de amor. De amor a primera vista, amores que no funcionaron, de abrir mano del amor por amor a otra persona también, como los hijos. Tengo una visión bastante romántica, como todo está atravesado por el amor. Me parece que es lo único que puede convivir con todas las demás cosas. Todo lo demás sale mejor si hay amor. Es una chica que estaba buscando un amor. Hay muchas chicas que yo conozco que es una meta muy grande en sus vidas encontrar un compañero. Y hay otras que te dicen, yo no creo en eso. Digamos, creo en que hay personas que te acompañan por un tramo de tu vida. Pero en la cosa para toda la vida, digamos, hay muchas chicas, sobre todo de una generación posterior a la mía, que ya no creen que eso sea posible. No, a ver, yo crecí en una casa también donde el amor era de un fundamento, y es un fundamento. Y crecí con la ilusión de compartir mi vida con alguien. Cuando vine acá no estaba buscando a nadie. Y cuando lo conocí a él, específicamente, no estaba buscando a nadie. Pero sí, siempre tuve en mente que quería compartir mi vida y vivir y crecer al lado de alguien. Yo me puse de novia con él estando mucho más chica. Y al principio no pensábamos que fuera tan serio, pero cuando nos dimos cuenta ya se nos habían salido las manos. Y no podíamos... No tuviste que hacer mucha fuerza tampoco para que nada de eso suceda, como el casamiento. No, todo se fue dando. Eso para mí es lo mejor que puede pasar. Yo siempre digo que mi amor quema puentes por ti. ¿En qué otro lugar germina el deseo de darlo todo, si no es en el amor? Mi amor quema puentes por ti, mi amor quema puentes por ti, mi amor quema puentes por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. ¿En qué otro lugar germina el deseo de darlo todo, si no es en el amor? ¿En qué otro lugar germina el deseo de darlo todo, si no es en el amor bajo todas sus formas? Hemos tenido crisis, pero no fueron crisis estructurales. Eso es lo loco también. No hemos tenido crisis donde se puso... ¿Nunca estuviste por separarte? No, te lo juro por Dios. Con él, no. Con él, no. Eso también es loco. Bueno, con los más y de ellos te separaron. Nunca está en juego eso. También tengo la habilidad de pensar cuando se me viene algún pensamiento erróneo, de sacármelo de la cabeza porque no es la realidad. No quiere decir que no hayamos tenido momentos donde nuestra comunicación era rara. No, no, no está en mí sentir o creer que podría ya desnudarme ante otra persona en todo sentido. No lo veo. No quiere decir que no pueda llegar a pasar. ¿Qué sé yo? La vida. Yo te hablo de este momento y de este sentimiento que me engloba y que lo engloba a él también. Sobre todo lo engloba a él. Él es el que me lleva la mano en nuestra relación. Siempre dicen que la mujer es la más fuerte. Yo siento que él tiene una potencia, es como un rey. Él tiene una potencia que va hacia adelante, estando una sola pieza y con tanta fuerza que a mí me lleva a transformarme en alguien mejor. En alguien que no miente, en alguien que pone la cara para las cosas, en alguien que se compromete de verdad con su gente y que cuida lo más preciado que es la familia. Son muchas cosas que se dan para que todo esto se preserve con los años. Viste que uno se enamora y la vida de repente se inunda de esa persona. Es muy impresionante, quieras o no. Esa presencia terminas definiendo el paso de tus días y ya nada es como era hasta hace un día antes de conocerlo. ¿Te pasó eso? Que sentiste que tu vida había dado como un vuelco. Sí, sí, uno empieza a pensar de a dos. Hay parejas tan sólidas que ante ellas el mismo amor se ruboriza. Su completud es tan grande que hace aflorar en mis sentimientos que creía cicatrizados. Hay momentos de amor a cuyo lado la muerte parece un susurro olvidado. Muchas mujeres fuertes que las ves con tipos que no son tan fuertes y que parecería que ese es el chiste, digamos que la que va para adelante es ella y él sigue, al revés pasa, es lo que más pasa. Exacto. Y en tu caso es como estas dos personas muy fuertes se unieron y ninguno opacó al otro, ninguno se vio inhibido por la fuerza del otro. Habla bien de los dos eso. Igual yo traigo una potencia que me la da el barrio, que te la da el conventillo, que es de mujer, que va para adelante y que hay una pelea en la calle y se baja del auto primera, porque mi mamá es así. Y yo eso sí tuve que aprender a dosificarlo, porque tenía un hombre que era exactamente igual y que no se bancaba también que yo tenga determinado tipo de reacciones. Entonces me di cuenta que eso también no alimentaba mi vida. Que el que se iba a bajar de la autora era él, así que vos se podrías quedar adentro. Exactamente. Ahora, si me necesitan yo voy. No tengo ningún problema. Soy mucho más potente de lo que demuestro. Entonces también es lo que hizo Pablo fue aplacar un poco mi indio interior, ¿viste? Eso también, no todas las mujeres están dispuestas a hacer algo. Me encanta cómo soy con él. Ah, eso es, eso me lo escucho mucho de gente que dice, o incluso después cuando se separan dicen, lo que más extraño es cómo era yo con esa persona. Sí, él en mi caso me potencia, como nunca me ata. Él me potencia, me apoya para lograr más, para escalar más, para subir. Él es el que me da la mano para ayudarme, entonces no tiene por qué interferir. Mi independencia, mi crecimiento, un compañero de vida que es mi amor, que me ayuda, que me ilumina, un montón de cosas. La música es todo para nosotros. Vivimos siempre conviviendo con la música. Yo siempre creo que es una de las razones por la que nos une. Para mí el amor es como la música, son muchas canciones y un día tengo una en mi cabeza, otro día es otra. Seguro que mi marido me haya escrito una canción, claro que algo tuvo que ver para que me conquistara. Así que está bueno, que te escriban una canción de amor es súper lindo, ¿no? El amor te ayuda mucho y te iluminan mucho, pero tus miedos son tus miedos y son solo tuyos y tus inseguridades son solamente tuyas. Y solo uno las puede trabajar. Yo creo que la base está en no aburrirse, en seguir buscando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. Compartirle cosas nuevas a tu pareja y de reír, pero la verdad que hay que reír. Quería eso, me enamoré y soy muy romántica y voy a fondo cuando me enamoro. No me cuesta soltar lo que amo. Es una manera de amar, viste, de entregar, de mucha entrega. Y por eso funcionó, ¿no? Y otras cosas más hicieron que funcionara bien. Y es que tuve ese sueño tan vívido anoche. No era nada crazy. Fue fantástico verte otra vez. Eso es mi amor. Está buenísimo el amor. Como cuando hierve el agua que no la... No sé, ebullición, eso. Está buenísimo. No es que está bueno así nomás, no. Está buenísimo, está buenísimo. Cuando vos aprendés a soltar al otro, hay como una libertad. Pero eso es, si mañana te enteraras de que hay algo que sucedió y que sucedió y que se han hecho. ¿Eso sería algo que puede llegar a terminar con tu pareja o no? Sí, no lo perdonaría. No lo perdonaría. Y verdaderamente los dos empezamos un camino de ser mejores personas. Y ese camino de empezar a ser mejores personas lo estamos haciendo de la mano. Ya no sé si dejé algo en aquella casa. Y pensar que todo se acabó y aferrarme a vos diez minutos más hasta que me eches de tu vida. Y te olvides de quién soy. Y hacer el amor con vos a las tres de la mañana y comunicarte este amor arrasador, omnipresente, hondo, abrumador. Este amor presente y eterno que siento por vos. Porque mi amor quema puentes por ti. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia. 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 Me haces sentir libre otra vez Y si salimos a bailar Me haces sentir como la de Flashdance Te puedo hacer una canción Una canción, una canción de amor En la oscuridad siempre te he amado Y mi cumbia da, siempre te he adorado Y en la oscuridad siempre te he amado Siempre te he amado Mi cumbia da Gracias por ver el video